Buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy, tenemos información jugosa que comentar sobre todo porque tenemos el S de Ginyu Goku, en este caso nos ha salido una descarga de datos y vamos a ver un poquito, pues vamos a analizar en este caso pues toda la descarga de datos que hemos tenido deciros también que si en este caso queréis ver el showcase de Golden Freezer o de Ginyu Goku lo podéis decir por comentarios y evidentemente se puede traer al canal también dentro de 3 días pues tenemos el S de estos 3 unidades que si queréis también el showcase pues se puede traer para verlo un poquito y demás del Android 16 y de hecho que si de todo nos faltaría el bardo para completar la unidad de del extrancetaria en este caso de Team Bardot, pero bueno como os digo vamos a entrar sobre todo en esto la descarga de datos que hemos tenido de la fuerza Ginyu, en este caso Ginyu Goku que bueno, sabéis que lo que serían las medallitas donde se consigue sería una stake extra de lo del extrancetaria de Ginyu Force, evidentemente pues bueno si lo tenéis farmeado nosotros lo tenemos farmeado también, incluso con su S, evidentemente la versión global pues no tendría ningún tipo de problema aparte que bueno, pide Team Bardot y demás, con el tema de lo de la fuerza Ginyu y demás que de hecho creo que lo voy a checar por aquí, pero creo que es, vamos a ver un momentito creo que era una de las unidades que pedía era Team Bardot creo, si no, en Recuerdo Mar, extrancetaria y fijaros por donde pues nos viene de lujo hacerle extrancetaria a Team Bardot, sinceramente o sea que como lo tenemos nosotros en la global nos viene de lujo para esto, para sacar el S a este señor como os digo, Ginyu Force da un 130%, ahora es un 100%, gran incremento de ataque y defensa luego la pasiva sí pega un gran cambio sinceramente, tenemos Kix más 3 y ataque y defensa 59%, antes no teníamos nada de eso y luego tenemos adicionalmente ataque y defensa 10%, tan máximo de 51% por cada aliado de Ginyu Force en el equipo así que se suma eso extra y aparte pues para Zencast da 30% de ataque y defensa y luego para Ginyu Force da 29% de ataque y defensa adicionalmente, que esto combinándolo con el otro Ginyu con el otro Ginyu que tenemos por aquí, vale, esto es extrancetaria con el otro Ginyu que tenemos evidentemente, su ESA también correspondiente, esto va a ser una auténtica locura el boosteo que se va a llevar, sobre todo, sobre todo, sobre todo por el hecho de, si os ha salido esta unidad, esto va a ser una locura, sinceramente el ESA de ese señor, combinándolo, yo creo que Ginyu Force ahora mismo es una locura pero bueno, tenemos eso por ahí, evidentemente, tenemos también lo de Golden Freezer y demás que ya se sabe un poquito pues lo que pide, esto vamos a hacer error por aquí lo que pide demás para el SNS Battle que es defensores de la justicia, vale tenéis un poquito por aquí la categoría, aquí hay alguna de la gente que han hecho algunas recomendaciones de equipos y demás, evidentemente mirad, fijaros, un equipo free to play otro equipo por aquí llevando a Videl de líder, que es la, pues en este caso la de líder defensora de la justicia, o el nuevo Yako, evidentemente esta unidad free to play, o esta unidad free to play también o sea que, tampoco creo que habría mucho problema en cuanto recomendaciones y demás de hacerle lo del tema de de lo de este Ginyu Goku y luego aparte, bueno, tenéis por aquí un poquito, si los queréis ver vosotros y demás me lo podéis decir por comentarios, pero bueno, tenéis un poquito por aquí el showcase de de Ginyu y tal, fijaros, es que esto es una locura, gente fijaros, esto es una locura, el combo de esto se la resone, el combo de el Ginyu Goku, el físico más el combo, evidentemente, luego con el otro Ginyu Goku, el Tecno o sea, me parece una auténtica locurón sinceramente, lo que es la combinación de un support con otro, que esto es una locura, viendo un poquito aquí el daño, a ver cuánto llega 7.600, uff, que bárbaro tenemos también por aquí el de Golden Freezer y demás vamos a ver un poquito más, avanzar un poquito por aquí 5.300.000 a ver, superclass, tenemos por aquí esto que tira la Ginkidama para aumentar el ataque y cuánto, 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 237.000 de defensa vale, a ver vamos a ver un poquito el tema del daño que llega por aquí 9.100.000 uff está fuerte, como os digo, si queréis ver el choque lo podemos traer al canal lo podemos ver, lo podemos chequear y todo eso y poco más, espero que os haya gustado el vídeo esta es la información sobre la descarga de datos la vesca japonesa dejar un me gusta si realmente os ha gustado el vídeo suscribiros, que ayudáis bastante al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós gente